La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su primer año de gestión se eliminó la corrupción y disminuyó la inseguridad, pues su administración pretende construir una capital de derechos que esté del lado de las víctimas y de las mujeres. No vamos a olvidar nunca que nuestro proyecto de ciudad no solo es para mujeres, pero que nuestro proyecto de ciudad representa a las mujeres. No cedemos en recordar siempre nuestros principios, nuestra historia, de dónde venimos, para qué llegamos y por qué nos eligieron. Somos parte de un movimiento que luchó por décadas por un país más justo y más igualitario, con democracia, participativo, solidario, que construye, que lucha, que no tolera la traición al pueblo ni la corrupción. En su primer informe de labores en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, explicó que su administración inició con un año muy violento, pero se redujo un 27% la tendencia en el lapso de diciembre de 2018 y noviembre de 2019. Recibimos instituciones de seguridad y de procuración de justicia abandonadas, caracterizadas por la falta de apoyo a sus elementos. Aquí está Marcelo Ebrard. Cuando él dejó el gobierno de la ciudad, la policía de la Ciudad de México era una de las mejores pagadas en todo el país. Cuando llegamos a la ciudad, la policía de la Ciudad de México era una de las peores pagadas en todo el país. También caracterizada en muchos sentidos estas instituciones por la corrupción e incluso, hay que decirlo, con relaciones entre distintos elementos y la delincuencia. Rescatar las instituciones y fortalecer la labor policial con profesionalismo y honestidad es un trabajo arduo que se lleva a cabo todos los días. Nosotros creemos en la seguridad como fruto de la justicia, pero sobre todo de la erradicación de la corrupción a todos niveles. Quiero decir aquí que confío en el equipo que hoy encabeza el Gabinete de Seguridad y estoy convencida que poco a poco daremos mejores resultados. Sostuvo que el 25 de noviembre decretó la alerta de género por violencia contra las mujeres ante el incremento de agresiones a este sector y resaltó las acciones de las mujeres que se han movilizado para demandar seguridad e igualdad. La alerta significa trabajar conjuntamente con organizaciones, con mujeres, instituciones en políticas integrales que radiquen la violencia de género. Para ello, diseñamos y estamos implementando estrategias para la seguridad de las niñas y mujeres en el transporte público, en los senderos Camina Libre, Camina Segura, en los centros de atención a víctimas, así como campañas que visibilicen y cambien conductas. Ya se trabaja en la dignificación de las agencias del Ministerio Público para atención a delitos sexuales y la capacitación a policías preventivos de investigación y ministerios públicos con perspectiva de género. El próximo año se fortalecerán los centros de atención a mujeres, la línea Mujeres de Locatel y el fortalecimiento de la Fiscalía General para acabar con la impunidad en todos los casos, pero en particular para las mujeres. En otro tema, aseguró que fueron eliminados los privilegios de los altos funcionarios públicos y que 25 mil millones de pesos se orientaron a educación, infraestructura y aumentos salariales. Le quitamos a la corrupción y a los privilegios de los altos funcionarios públicos 25 mil millones de pesos que orientamos a educación, infraestructura y aumento salarial de los trabajadores de base del gobierno de la Ciudad de México. Ha sido un año con grandes retos, pero puedo asegurar que terminamos con una política de privilegios, de corrupción y de abusos que se impuso como forma de gobierno en contra de la voluntad popular y hemos avanzado en la construcción de una ciudad más justa. La mandataria capitalina apuntó que cumplió con sus promesas de campaña al suspender el cobro de fotomultas para iniciar con el sistema de fotos cívicas, que sustituye las multas económicas por educación vial y trabajo comunitario. El 5 de diciembre se suspendió el cobro de fotomultas y el 22 de abril inició el sistema fotos cívicas, que sustituye las multas económicas por educación vial y trabajo comunitario. Se han levantado 333 mil 900 fotos cívicas y se han contabilizado 1.734 horas de trabajos comunitarios. Gracias a este sistema, los incidentes de tránsito disminuyeron 30% ahí donde está instalado el sistema. Además, la reincidencia cayó significativamente, lo que muestra que el objetivo de crear conciencia y civismo se está cumpliendo. En el informe estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard. La gran capacidad de las personas es soñar utopías. La gran capacidad de las sociedades que trabajan por ellas es hacer la realidad. Confío plenamente en que estamos construyendo nuestra ciudad de derechos. La gran ciudad de México, nuestra casa. Muchas gracias. 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 Gracias.